¿Qué puede pasar en esta elección? ¿Espacio para un outsider? ¿Usted cree que, como confía la revolución, pueden ganar en primera vuelta? ¿En qué encuesta creemos? Porque la verdad se ha dicho en esta elección tan atropellada, donde acabamos de oír que la consejera Nájera dice que no confía en sus compañeros. ¿Qué se puede esperar de estos últimos días de las elecciones donde hay que agregarle un elemento más? La inseguridad. ¿Qué se puede esperar de las próximas elecciones? Bueno, estimado Jimmy, arranquemos por partes. Hablemos primero sobre el tema de las encuestas. Bueno, el tema de las encuestas es muy importante que la gente conozca y es muy importante este tipo de espacios, son muy importantes. Porque la verdad es que las encuestas no se equivocan, las encuestas son herramientas científicas, estadísticas. Lo que sucede es que hay encuestas truchas, hay encuestas amañadas, hay encuestas arregladas, hay encuestas entongadas entre ciertos encuestadores, ciertos medios de comunicación, pero las encuestas no se equivocan. Es una herramienta, como yo le digo. Y lo peor de todo es que a nosotros, los consultores políticos que hacemos campañas políticas, esta herramienta de investigación era muy importante porque sabíamos si es que la estrategia iba bien, si es que el candidato iba bien, si es que el mensaje estaba calando, si es que nuestras redes tenían conversación. Hoy en día es una herramienta publicitaria. Le cambiaron totalmente de una herramienta científica a una herramienta publicitaria. Entonces resulta que ahora cada candidato tiene su encuesta bajo el brazo. Y es una cosa para competir en la opinión pública, para tratar de decir que van primeros, segundos o terceros. Y han estropeado esta herramienta. Realmente ahora ya no se puede encuestar porque todo el mundo dice esa encuesta es trucha, esa encuesta no sirve. Otra cosa que es muy importante decir sobre el tema de las encuestas es que hay que tener responsabilidad cuando se emiten las cifras. Muchas veces algunos medios de comunicación se quedan solo con los puntajes, o sea, con el titular, digamos. Este va primero, este va segundo. Y no dicen cosas importantes, como por ejemplo que a este momento tenemos al 40% más o menos de indecisos. Entonces si es que usted en este momento ve una encuesta y tiene 40% de indecisos, en un mes, en 20 días puede cambiar absolutamente la encuesta. Entonces usted le puede decir al encuestador, es verdad que con ese 40% de indecisos del día de elección puede pasar una cosa totalmente diferente a la que dice aquí. Sí, entonces su encuesta es una foto de este momento y no sirve para lo que va a pasar el 20 de agosto. Otra cosa, los márgenes de error. Vemos que del segundo al cuarto puesto hay una disputa encarnizada y los porcentajes de diferencia son de uno o dos, dos puntos máximo. Y los márgenes de error suelen ser de más o menos 3 y 5%. Entonces si usted le pone al segundo ese 3 a 5%, pasa de segundo al cuarto, pasa de cuarto a segundo, de segundo a cuarto. Entonces todas estas cosas son importantes de aclarar a la gente para que después no digan las encuestas se equivocan. No, no se equivocan. Faltan 20 días y hay 40% de indecisos. Y es una cosa, una tendencia no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Que el electorado es muy volátil. No es que se acomodan los indecisos a las tendencias. Los últimos 48, 24 horas, incluso en la fila, toman la decisión por alguna cosa emocional que pase en este momento. Usted lo ha dicho bien con el tema de la seguridad, por ejemplo. Y puede cambiar totalmente la votación. Entonces no es que las encuestas se equivocan, es que hay que tomar en cuenta toda esta cosa, verla de manera holística y no verla solo de manera aislada como algo que pasa en ese momento. El problema, Alejandro, también es que, perdona que lo diga de esta manera, cualquier hijo de vecino se inscribe ahora como encuestador. Entonces tenemos las redes invadidas de gente que uno no sabe ni de dónde aparecen. Y ocurre que están calificados, están inscritos y tienen, no el respaldo, pero el aval por lo menos del CNE. No sé si de alguna manera se debería trabajar un poco más en regular la información y, por ejemplo, que el CNE debe exigirle a las encuestadoras si hay un 40% de indecisos, no la publique. O ponga de modo visible, más visible, que hay 40% de indecisos, porque esa es la realidad. Hay unos delincuentes que tienen que estar presos. No, lógico. En fin, no crees que de todas maneras, en el espacio del CNE, algo hay que hacer también para empezar un poco a normar este tema de las encuestas. Bueno, Jimmy, gracias porque esta era la segunda parte de mi intervención. Tenemos un órgano electoral absolutamente opaco, pero absolutamente opaco, no da garantías para nada. Y no es nuevo, pues venimos arrastrando este mismo problema desde el 2017, en el 2021, en las elecciones seccionales. El órgano electoral es terriblemente opaco, no solo en este tema de las encuestas, pero yo recuerdo, y le voy a dar una infidencia aquí si usted quiere, aunque se diga públicamente. El presidente del consejo electoral de acá de Pichincha nos pidió a los que dirigíamos las campañas en esa época que por favor no hagamos pre-campaña como en la costa porque en la costa habían hecho un desastre y se habían pasado todas las normas por encima. ¿Se da cuenta a qué nivel llegamos a que el presidente nos pida de favor que no hagamos lo que pasó en la costa? Es una vergüenza. Y además tener consejeros que salgan a decir que no pueden sancionar porque no saben si fue el candidato él mismo con una escalera, fue y puso en el puente de la unidad nacional los carteles. O sea, eso es reírse en la cara, perdóneme, Jimmy. Y sobre todo este tema de las encuestas. ¿Cómo puede ser posible que el CNE les dé su aval o les dé su veña para que después estas encuestas sean un fracaso año tras año? Es evidente que hay que meterse a regular algo así. Yo ayer, irónicamente lo dije en mi cuenta de Twitter y ya lo deberían hasta prohibir. Es una ironía, yo no estoy de acuerdo para nada con las prohibiciones, pero ya es una medida extrema porque ya vemos cómo funciona en este tema de las encuestas, cómo se arreglan con ciertos medios, cómo se arreglan con ciertos periodistas para difundirles de una manera descarada y eso no le hace bien a la democracia. Porque después, el momento de las elecciones, todo el mundo puede salir a gritar fraude. Y nadie puede decir que este está totalmente equivocado. Con un órgano electoral tan opaco, la democracia tambalea y se pone peligrosa la situación. Alejandro, buen día. Omar, la gente te saluda. ¿Cómo has estado? Buen día. Hola Omar, un placer saludarte. Mira, indistintamente a quien gane las elecciones, sea en primera o en segunda vuelta, le va a tocar una papa caliente, pues una fanesca, una olla de fanesca en las manos. Le va a tocar. Hay mucha gente que cree que la carrera termina ganando la elección. Ahí recién arranca la carrera. Que lo diga Boric, que lo diga Castillo en Perú, que creyendo que llegando al poder ya era todo. Y cuando se enfrentan con la realidad, ahí viene lo bueno. El propio Petro en Colombia y otros casos que hemos visto en los últimos años. El propio Macri también, que llegó con bombos y platillos y mira lo que le pasó. Indistintamente a quien gana estas elecciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer desde el punto de vista político y comunicacional desde la primera semana de asumir el poder? Porque la gente le están vendiendo tal cantidad de cosas en esta campaña electoral que te va a poner, como decimos acá en la costa, la pata en la nuca. ¿Qué fue? ¿A qué hora cumples? Ya. Tú me prometiste seguridad y sigue habiendo, y va a seguir habiendo asesinatos, va a seguir habiendo drogas en las calles, va a seguir habiendo atentados, va a seguir habiendo de todo. Porque nos va a costar años salir de esto, si es que podemos salir. ¿Qué es lo que tendrá que hacer el nuevo gobierno? Bueno, Omar, yo te agradezco muchísimo esta pregunta porque el otro día debatíamos en otro espacio con el colega Pedro Donoso, que ustedes también han invitado a este espacio, y decíamos una cosa que es muy dolorosa, pero que es real. En la Constitución de Montecristi, desde la Constitución de Montecristi, se incluyó esta herramienta que se llama la revocatoria del mandato. Claro. Con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero la revocatoria del mandato es una herramienta que echa la ley y echa la trampa, como somos los ecuatorianos lastimosamente, pero hay que decirlo. Se da solo y exclusivamente a través del plan de gobierno que tú presentas en el CNE. Entonces, ¿qué hicieron los muy vivarachos? Decidieron que ahora pongamos el plan de gobierno lo más general posible, lo más, digamos, anodino posible, para que después no nos revoquen el mandato. Entonces, tú tienes una presentación de planes de gobierno que son una vergüenza, sin indicadores, sin metas, sin objetivos, sin cosas claras, y después, claro, no cumplen y no hay cómo hacer absolutamente nada porque no dicen el plan del CNE. Deberíamos empezar por pedir verdaderos planes de gobierno a los candidatos a la presidencia y que nos digan con métricas, pues, o sea, en un mes voy a hacer esto, en seis meses voy a hacer esto y en quince meses voy a hacer esto. Y así los ecuatorianos podamos tener un parámetro de medición porque después dicen pero yo no dije esto, pero me bloquearon con esto, yo no pude hacer por esto. No, ahí en el plan de gobierno tiene que estar específicamente delineado los objetivos y las métricas para que los ciudadanos podamos comprobar si está cumpliendo o no está cumpliendo. Y la segunda, en el tema comunicacional, bueno, yo creo que, por ejemplo, este gobierno adoleció terriblemente de algo que es muy importante que se llama el mito fundacional de gobierno. O sea, cuando tú arrancas un gobierno, pongamos el gobierno de la Revolución Ciudadana para poner un ejemplo. Esos claramente tenían esta táctica del Robin Hood de sacarle a los ricos y darle a los pobres. Entonces los banqueros eran malos, la prensa corrupta, los empresarios malvados y el pueblo era espectacularmente bueno y sano. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pusieron un leitmotiv que se llamaba la patria y es de todo y le dieron con todos los cañones de comunicación hasta que la gente y ahora tú lo puedes ver, tienen 30%, 35% de voto duro, le sirvió mucho porque la gente se convenció realmente de que eso era cierto y que el gobierno estaba gobernando para los pobres, para los más humildes. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno, pues crear un mito de gobierno, un mito fundacional y de enfilar todos los cañones de comunicación para allá, para que todos los logros pequeños, medianos o grandes que tengan vayan destinados al gobierno, vayan destinados al presidente para que en esta tenga un nivel mínimo de maniobrabilidad. Claro, es que lo diga el propio Bukele, Bukele sin comunicación no tendría el mismo impacto regional que está teniendo, no solamente por las medidas sino por la comunicación. Ahora, antes de darle el paso a Nori, a ver, de lo que nos queda, más o menos 14 días creo que nos queda de campaña. Si tú estuvieras, no sé si estás en alguna campaña, desconozco realmente, pero no. Si estuvieras, si estuvieras dirigiendo alguna de estas campañas, ¿tú qué le dirías? Agárrate, pero así, como garrapata del tema de seguridad o amplía y ramifica con otros temas. ¿Qué aconsejarías? ¿Qué aconsejarías? Yo creo que hay que hacer cuatro cosas esenciales ya en este momento, en esta recta final. La primera es la preparación absoluta, no solo del candidato, sino del mensaje y del equipo digital para el debate. En esta cosa del segundo al cuarto, cuando está tan chiquita la diferencia, el debate puede moverte. Acuérdense que un debate ya no es solo el candidato, ya no estamos en 1984 en donde, míreme a los ojos, doctor Borja, no me baje la mirada, ya no es así, ya cambió, sobre todo porque la tele ya no es la plataforma. O sea, yo vi las cifras de las elecciones seccionales aquí en Pichincha y el rating del debate tuvo menos de dos puntos. O sea, la gente ya no utiliza la tele como plataforma, pero sí utiliza las redes para ver la conversación y utiliza, acuérdense del meme drop del 2021 de Andrés no mientas otra vez. Eso fue una estrategia integral, pues no solo fue lo que dijo Guillermo Lazo en el debate, sino que al día siguiente aparecieron pancartas, al siguiente día aparecieron músicos, al siguiente día aparecieron memes y eso, todo esta conversación post-debate digital puede mover alguna cosa, puede ser interesante. La segunda cosa que hay que hacer es la georreferenciación, sin duda. O sea, en este momento ya tienes que privilegiar a dónde tienes que ir para ser territorio, dónde están los votos históricos, dónde están los votos posibles, dónde están los votos blandos para poder escoger lo mejor posible y aprovechar este tiempo lo más inteligentemente también posible. Y la tercera cosa es la pauta digital. O sea, un planner digital en este momento es la persona indicada para saber exactamente dónde mete la pauta de redes sociales, exactamente qué objetivos lleva y exactamente qué es lo que tiene que hacer. Yo he visto, por ejemplo, en la campaña de Otto que en el principio Otto era una persona que buscaba aglutinar, digamos, no polarizar, no entrar en este clivaje correísmo-anticorreísmo, él mismo lo decía, no ver por el retrovisor, poner para adelante. Y en este momento a partir del asesinato de Agustín Intriago en Manta él ha endurecido su tema de seguridad. Entonces yo creo que sí y creo que le está yendo bien por lo que he visto en conversación de redes sociales, yo no he estado involucrado en las mediciones ya cualitativas que deben tener, pero de los videos que he visto que ha viralizado sobre el tema de seguridad en donde él ha endurecido un poquito, sí, yo creo que puedes hacerlo, puedes dar un pequeño giro, no te cambia absolutamente, pero que sí vaya con la corriente de opinión en estos momentos te puede ayudar también. Alejandro, buenos días, Norisa Royave, te saluda. Y entendiendo que hay un nivel de indecisión enorme, ¿cuáles son las pautas que deberían de tener los candidatos por lo menos claras para apuntar apuntar a ese electorado? O sea, ¿qué cosas básicas son las que deben de tener claras? Bueno, primero, hacer un perfil sociodemográfico de dónde están los indecis. Normalmente, históricamente, la indecisión viene muchísimo más en los segmentos de milenias y centenias, porque los milenias y centenias básicamente están más desconectados y más decepcionados de la política. Miren las cifras del latino barómetro, en donde si tú preguntas en el segmento milenial y centenial, apenas tres de cada diez ecuatorianos de esa edad piensan que la democracia es un sistema válido para el Ecuador. Es terrible, es súper preocupante. A mí me pone nervioso porque esto es caldo de cultivo para el autoritarismo. Entonces, primero definir ese perfil. Si son milenial y centenial, saber dos cosas. Primero que ese voto va a ser absolutamente emocional. O sea, no va a ser prácticamente racional porque ellos no van a meterse en este momento a ver el plan de gobierno ni van a leer los discursos, ni siquiera creo que vean el debate. Entonces, tienes que apuntar muy fuertemente a las emociones y a las emociones de ese segmento. ¿Qué es lo que les mueve? ¿Cuál es el perfil? ¿De qué están conversando? ¿Cuáles son las cosas que pueden hacerlo? Ahí, por ejemplo, darse cuenta que las campañas de Yacu Pérez y Javier Herbas, sobre todo la del 21 de Javier Herbas, fueron muy buenas, fueron muy efectivas para entrar en ese segmento. Entonces, ver cómo se entra, ver cuál es el sistema de conversación y apuntar para allá. Y evidentemente, si se puede hacer alguna propuesta disruptiva que patea el tablero, bien estudiada, de cuál puede ser una cosa que mueva ese tablero al final, que ya sea en el debate, o planteándole desde alguna manera creativa hacer una propuesta distinta de última hora, puede funcionar también. De hecho, hay experiencias en el mundo que lo han pasado. Muy bien, gracias a Alejandro Zavala, magíster, comunicador corporativo, consultor político que nos ha acompañado esta mañana. Alejandro, muy amable. Muchísimas gracias, Jimmy, por la invitación, siempre a las órdenes. Un abrazo grande para toda la mesa.